Hola que tal amigos de Goya Lince, hoy estoy muy feliz de estar con ustedes y me encuentro con nada más y nada menos que Cristina Hernández, una talentosísima actriz de doblaje. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Bueno, nos podrías decir, ¿no te molesta un poco que te encasillen en los personajes? Que no reconozcan tu voz como Cristina Hernández, sino que digan, ay, es la voz de Nathalie Cormann. No, no me molesta nada, de hecho, en realidad mi voz de lo que se trata es de que tenga como esa elasticidad para ser la voz de cualquier personaje que yo decida que sea, ¿no? Incluso mi propio personaje, Cristina, ¿no? Incluso Cristina tiene su propia voz. Nos hablas de que llevas en esto de la locución 25 años, una larga trayectoria, ¿y recuerdas la primera línea que dijiste? Sí, fue de un comercial de Mate, fui a grabar unas líneas que eran así como, estamos en tu onda Barbie, eso fue lo primero que recuerdo que grabé. Y, por ejemplo, para estos ambientes, ¿no pueden ver la película antes? ¿Antes? ¿No? Nadie puede ver la película antes, más que el público. ¿Ni el audio original en el otro idioma? Sí, sí tienen el audio original, pero se oyen una larga, ¿no? Se oyen de repente gritos, ¿no? Hay cosas muy específicas, gritos, ¿no? Por ejemplo, tuve ambientes, mira, por ejemplo, estos ambientes eran complicados. Había unos en el Coliseo de Roma, de un documental de Roma. O sea, había unos ambientes en el Coliseo. Y pues la gente es de esa época, tiene que sonar a esa época. Para mí es muy importante doblar a la actriz mirando sus ojos. Miro su boca, por supuesto, tengo que mirar que hay una técnica que tengo que cubrir, pero para dar el personaje, para darle alma al personaje, miro sus ojos, porque sus ojos es su alma. Sé lo que me está diciendo a través de los ojos. Para mí, realmente, la expresión viene ahí. Sí tengo dos actores por ahí que yo digo, no quiero trabajar con ellos. Solamente no quiero, no me lo dudes. De ninguna manera, ni de broma. ¿Por qué no es disciplinado? ¿Por qué no es respetuoso? ¿Por qué no se concentra? ¿Por qué? Porque me atrasa. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué lo puedo necesitar si me atrasa? ¿O me complica? ¿O he sido respetuoso? No lo necesito. Claro. Él no y él no. Y ya para finalizar, ¿nos podrías decir lo más satisfactorio que te ha pasado en estos 25 años en su trayectoria? ¿Lo más satisfactorio? Sí. En mi trayectoria laboral. Claro. Mira, llegó un chico con una historia. Este chico tenía un asunto de no poder tener contacto con las mujeres. Dentro de su cabeza hay una sustancia que no se fabrica, que es la empatía. Entonces, todo lo que tenía que ver con mujeres era como... Y su primer contacto con una niña fue con una caricatura. Estaba viendo la tele, entonces comienza Sakura. Y él enseguida, porque nada más Sakura es Sakura rosa. Sí. Realmente es rosa. Es una niña. Entonces, desde que empieza la música es... Se tiene que aventar toda la canción. Y él sufre con la canción. Se la tiene que aventar. Y entonces entro yo. Y empieza mi voz a sonar. Y como que no encuentra el control, pero empieza a oír mi voz. Y como que le dan ganas ya de voltear a mirar la tele. Entonces, empieza toda la cosa y él se sienta a escuchar, porque él tiene que sentirse tranquilo. Algo dentro de él se le activa. Eso, enterarte de esas cosas, ha sido lo más gratificante que he recibido en mi vida. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, por tu tiempo. Y no olviden revisar su página de Facebook, su Twitter y seguir viendo todas sus fascinantes películas. Hasta luego, amigos. Gracias. 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 Gracias.